Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy nos vamos a enfrentar el crew en muchos retos de feria. Cristian tiene su equipo y yo tengo mi equipo. No, no tengo mi equipo, tengo mi mejor equipo. Ándale. Nosotros no somos equipo, somos familia. Exacto. Llegamos al primer juego. Félix se va a rifar y vamos a ver qué buen tiro tiene. Ándale. ¿Qué ha hecho Félix? Dos. Saluda a la cámara, vas bien, Félix, vas bien. El aire. Oh, ve ese güey, ya la agarró. Cuatro de seis, Félix. Un buen récord, la verdad es que lo hizo bastante bien. Con el chico, ¿tazo? Ten cuidado porque se está sacando. Oh. Tres tiros, tres tiradas. Es que yo soy militar, bueno, te dije. Ah, desde ahí debes empezar. Cuatro de cuatro, güey. Cinco de seis. Cinco de seis. ¿Para eso se puede ganar su premio? Él sí. Él no. Tiene que tirar los tornillos. ¡Mete! Ay, güey. Es lo menos bueno, el tornillo. Oh, bueno, eso es normal. A ver, voy a averifarme. Yo ya cumplí mi seis de seis del reto. Voy a intentar hacer un tornillo. No, man, ni sabes, güey. Está muy cabrón, muy alto río. La tengo difícil. Félix hizo cuatro de seis. Cristian hizo seis de seis. Yo soy mínimo, espero hacer una. ¡Una! ¡Eso, buena, güey! ¡Eso! ¡Oh, dos de dos, cabrón! ¡Mete, güey! ¡Ya empecé mal, cabrón! Mira, me diste a Dora. ¡Mete! 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 ¡Seis de tu pendeja suerte! ¡Tres de seis! ¡Mete! ¡Ah, no te dije, perdón! ¡Ja, ja! ¡Eso! ¡Primera víctima! ¡Venga, dos de tres! ¡Oh! ¡Cayó bonito! ¡Bien! ¡Vengo a personificar el desviador, exactamente! ¡Eso! ¡Vara ver, güey! ¡Seguro, güey! ¡Oh! 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 ¡Eso es a nosotros, güey! ¡Eso es mi hombre! ¡Oh! ¡Oh! ¿Cuánto llevas? ¡Cuatro de cuatro! ¿Esta? ¡Oh! ¡Ya, no tardes, Cristian! ¡Ya! ¿A cuál quieres decir? ¡Este... ¡Vente a la segura, güey! ¡Tú dime, tú dime! ¡A jaguar! Jaguar, ya, jaguar, jaguar. ¡Eperame, esperame! ¡Jaguar! ¡Qué viejo payaso! ¡Jaguar de la tres! ¡Oh, pendejo! ¡Oh! ¡Dos, güey! ¡Cómo pasó eso! ¡Hola! ¡Te falta un clavito, güero! ¿Falta? ¡Un clavito, mira este! ¡Listo! ¡Uy! Entonces ya sigan, ¿eh? ¡Parece el trece, no! ¿Sí ganó? ¿Sí ganó el joven o no? No ganó, ¿verdad? ¡Jajaja! Federico se va a integrar al equipo de Cristian y vamos a ver qué tal lo hace. Tú eres gamer, ¿verdad? Debes decir, a ver. Sí. Tú eres gay. ¿Qué, qué, qué, qué... Llegó el momento decisivo. ¡Decisivo! ¡Oh, mi amor! ¡Bien! ¡Empieza bien, Federico! ¡Bien! ¡Ah, dale! ¡Bien! ¡Oh! 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 ¡Qué se fue de... ¡Oh! Está a punto de ganar medalla de oro. ¡Seis de seis! ¡Bien hecho! Un tornillo, agárrate un tornillo, pero dime cuál. ¡Ahí está! ¡Ruevo! ¡Venga, Fede! ¡Muy bien, muy bien! ¡Lárgate de aquí! ¡Diga, vámonos! ¡Muy bien, amigo! ¡Termina, compadre eso! ¡Se ganó un premio! ¡Ya no voy poca esponja, mi amor! ¡Yo viste premio! ¡Oh! ¡Ándale, seguro este güey! ¡Oh! ¡Venga, Fede! ¡No, man! Ya, ya tienes premio grande. Este es premio Jumbo. Sí, este es premio muy, muy, muy grande. ¡Oh! ¡Bien, bien, bien! ¡Se lleva todo el puesto! ¡Escoges un regalo, cabrón! ¿Cuál? ¿Cuál es el más grande de todos? ¿Cuál es el más caro? ¿Qué es el que se le merece? Tomar los de medio arriba no se puede. ¿Por qué los de medio arriba no? ¿Si tiró todos? ¡Ay, qué robo! ¿Cuál vas a coger, Fede? No, es que nunca había pasado esto. ¡Venga, Alex, tú pones! ¿Yo? ¿Yo primero? ¡Venga, Monti! ¡Vean cómo el perdedor piensa que...